...en distintas oportunidades. No sé específicamente que vaya a venir alguien más en este momento, pero bueno. ¿Y cómo está conformado el equipo que vino aquí desde Nación? El equipo desde Nación. El equipo de emergencia de Nación está conformado por personas del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio Interior, que fatura de gabinete. Así que trabajamos todos coordinados. El equipo de emergencia, sin ir más lejos, está en el lugar hoy ya trabajando y estuvo trabajando todos estos últimos días. Y bueno, hoy voy a acompañar al gobernador a recorrer la zona para... En cuanto a las donaciones también en Buenos Aires, ¿no? Se está haciendo mucho hincapié, están trabajando en eso. ¿Cómo va a ser la distribución? ¿Pudieron hablar también con otras organizaciones? En Buenos Aires, en las distintas provincias, distintas organizaciones de la sociedad civil, como decía, empresas. Estamos coordinando también la posibilidad de que toda esa ayuda llegue lo más pronto posible. Incluso todo lo que tiene que ver con cosas que han quedado en aduana también para hacerle llegar a la gobernación para que se puedan repartirlo antes. ¿Se analiza la posibilidad de duplicar los planes? ¿Se han pedido ayuda económica para los pobladores de ahí? Bueno, se está trabajando con todas las opciones. Nosotros siempre trabajamos con la provincia para poder atender las distintas situaciones que le pasan a cada una de las familias y poder de esa manera dar una respuesta a lo que le está afectando puntualmente. El gobernador planteó que, paradójicamente, perdieron todo y al mismo tiempo no perdieron nada. No, perdieron nada. Hizo un juego ahí de palabras que no se entendió bien y no estaríamos entendiendo realmente qué quiso decir. ¿Perdieron nada porque nunca tuvieron nada? No, lo que hablábamos ayer con Leujo justamente de eso es para ellos todos es casi nada para otros. De eso se trata. Se trata de aprender de cómo comunidades, particularmente esas comunidades de pueblos originarios que están en una de las situaciones de mayor vulnerabilidad, frente a este tipo de adversidades, naturalmente quedan en una situación mucho más desprotegida. ¿Qué pasa en la zona? Todavía no es tiempo de volver al lugar, salvo en el municipio, digamos en el égido municipal de Victoria, Santa María, en Misión La Paz, en donde no entró el agua, que es cierto, vive la mayor parte de la población, ahí sí la gente está volviendo de a poco. La limitante que tenemos en Misión La Paz no había habido prácticamente evacuación, sí en Victoria y en María. En María ya están volviendo mucho. En Victoria necesitamos rehabilitar el camino. La idea es que antes del fin de semana va a estar el camino habilitado, eso es lo que esperamos nosotros, se está trabajando para eso. Y en las comunidades que están bajo el agua, siguen bajo el agua, porque todavía no bajo el agua, así que toda la evaluación respecto de lo que haya que hacer una vez que vuelva la gente a sus casas, todavía para nosotros es largo plazo. Hoy hay que atender a la gente de Bogotá. Lo estamos haciendo de esa manera, nosotros ya estamos trabajando de esa forma. Primero, en la propia emergencia, el responsable obviamente del área del Ministerio de Defensa estuvo siempre ahí, yo estuve todo el fin de semana con él ahí en Victoria. Hoy estamos trabajando, de hecho hablamos con el Presidente sobre la presencia hoy de la Ministra y vamos a seguir trabajando a efecto de, primero, mitigar el dolor de la familia que están evacuados, algunos en Aguaray, otros cerca de ahí en el kilómetro 80 en el Rosado, otros en la Curvita, para que se vayan encontrando con los familiares. ¿Tomó conocimiento de que en realidad Santa Victoria Este no fue el único lugar? Rivadavia, Banda Norte, incluso ayer había pobladores que caminaron hasta 8 kilómetros para poder irse y que cuando pidieron a Defensa Civil les negaron porque le dijeron la orden de gobernación es la prioridad Santa Victoria Este. ¿Esto es así? ¿Tomó conocimiento? No, eso no es así, nosotros estamos desplegados en todos lados. Ustedes son de Salta y saben que el Chaco Salteño, desde tiempo inmemorial hasta hace muy poco, estuvo siempre aislado de diciembre a abril porque las rutas eran intransitables. Con la pavimentación de la ruta 54 ya se recuperó la comunicación. Históricamente el tema de la incomunicación no es nuevo, los salteños, que de afuera, obviamente, alguien se sorprenda, es entendible. Acá en Salta todos sabemos que eso sucedió habitualmente, cosa que no está bien que suceda habitualmente, por eso se ha hecho el camino, por eso se ha puesto la luz, se ha puesto el agua, se ha puesto todo. Nosotros tenemos problemas en Dragones, tenemos problemas no solo en Coronel Solá y en Morillo, sino también los tenemos en la Unión, en Rivadavia, en toda la zona del Bermejo tenemos problemas. ¿Los recontes tienen que ver, digo, medios internacionales y especialistas están apuntando seriamente contra sus personas, incluso organizaciones y ONG internacionales que plantean que la culpa es suya por los desmontes y habilitar los desmontes en la provincia? ¿Tienen que ver? El primer aprovechamiento agrícola que hay cerca de Santa Victoria Este, queda 400 kilómetros al noroeste de ahí, no tiene absolutamente nada que ver. El río golpea a la Argentina viniendo de Bolivia, por lo cual es técnicamente imposible, que no hay forma. ¿Cómo se levanta la zona del secretario de Asuntos Municipales? No me diga, yo estoy todos los días ahí, no lo conozco. Los lotes 55, 14, desde mi gestión son 644.000 hectáreas, que son propiedad de comunidades de pueblos originarios, y ellos nos desmontan, así que me parece que no está bien informado. ¿Económicamente cómo se va a levantar la zona? El secretario de Asuntos Municipales decía que este año es prácticamente perdido, teniendo en cuenta las pérdidas que tuvieron. Bueno, sí, nosotros tenemos, hay que evaluar, porque todavía hay que esperar a que baje el agua, ¿no? Monte Carmelo, La Curbita, Hito 1, son las tres comunidades que han estado más afectadas. Después tenemos otras como Rancho Niato, como Las Vertientes y demás, que han tenido alguna afectación, Cañaveral, algunas otras comunidades menores. Pero para evaluar los daños hay que esperar a ver que baje el agua. Obras justamente para el norte, gobernador. ¿Cómo? El trabajo movido, el principal ingreso en la zona. Sí, no, ahí es donde vamos a tener que trabajar mucho, porque ha habido mucha pérdida. Los que tienen algo de ganadería, que son los criollos, los pueblos originarios no hacen ganadería en la zona, hemos estado hablando con ellos estos días a efectos de establecer, una vez que baje el agua, algún plan, ¿no? El Bermejo ha golpeado en la zona de Dragones, en la parte sur de embarcación, y también está pegando en el municipio Banda Norte. Así que, bueno, estamos con gente de defensa civil. Hemos hecho en el transcurso de, en el municipio Banda Norte, y particularmente en Dragones, en los últimos tres días, 16 vuelos sanitarios y de abastecimiento ahí, así que estamos presentes. Si bien la canalización del Pico Mago es una obra justamente que la podrían llevar tres naciones, justamente, ¿no? Bolivia, Paraguay, Argentina. Antes, digamos, ¿qué se podría realizar en zonas como Santa Victoria, Santa María, Misión La Paz, que tenemos contención de barrera de tierra? Y faltarían obras, digamos, justamente, ¿no? Nosotros estamos invirtiendo por habitante 12 veces más, por un habitante de Victoria, que el promedio de la provincia es alta, desde que yo estoy en el gobierno. Es por eso que ahí hoy hay agua, hay luz, hay caminos, y hay esas contenciones que son de tierra. En el Chaco Salteño no hay piedra, ahí no existe la piedra, ese es el gran problema que hay, por eso es que se embanca tanto el río. Entonces, esas contenciones que se hicieron en Misión La Paz, en Santa Victoria y en Santa María, impidieron que entre el agua. Si no hubiesen estado esas contenciones, hubiésemos tenido un desastre de magnitud. En ninguno de esos tres municipios entró el agua, así que vamos afortunadamente a seguir con esas políticas que nos han dado resultados. Gracias, chicos. Hay familias que no quisieron abandonar la zona, pero...